Tu primer problema hoy es 83 menos 27. Hazlo en tu cabeza y explica a alguien tu estrategia y luego mira para ver diferentes estrategias. Lo que yo hice primero es dejar el 83 completo. Y hice menos 20. Entonces 83, 73, 63. Y ahora quiero un número amigable. Entonces parto mi 7 en 3 y 4. Y digo 63 menos 3 es 60. Menos 4 es 56. Otra estrategia es partir mi 83 en 70 y 13. Y decir 70 menos 20 es 50. Y 13 menos 7 es 6. Es 56. El siguiente problema es 96 más 36. Haz el problema en tu cabeza y luego comparte con alguien cómo lo resolviste. Primero dejé mi 96 y conté por 10. 96, 106, 116, 126, más 6. 126 más 4 es 130, más 2 es 132. Mi segunda estrategia fue partir 90 más 30 es 120. Y 6 más 6 es 12. 120 más 12 es 132. Y 6 más 5 es 132. Y 7 más 5 es 132. Y 7 más 5 es 132.